El pasado domingo murió la víctima número 41 por meningitis micótica en Durango, quien se encontraba internada desde el pasado viernes en el Hospital 450 de la capital del estado. La mujer fue identificada como Carmen, de 29 años de edad, originaria del municipio de Santiago Papasquiaro. Su ingreso se debió a que presentaba una embolia, además de la pérdida de la vista total. La mujer había sido operada en el hospital del parque, donde se generaron la mayor cantidad de casos y de muertes. Mi vida, nos dejaste, pero te alcanzaré. Aquí cuidaré a nuestros hijos. Todos los cuidaremos. Eres y serás el amor de nuestras vidas. Dios te recibe como el ángel que siempre fuiste. Te amo. En las buenas, en las malas y peores, siempre juntos. Amén. Así se despidió José Julián Corrales Durán, su esposo, en una publicación de Twitter. Al respecto, la secretaria de Salud de Iracema Condo Padilla lamentó el deceso y señaló que al momento no hay ninguna paciente hospitalizada por esta infección. Bueno, definitivamente, pues por las complicaciones derivadas de la meningitis, la paciente ya tenía tiempo en malas condiciones, su salud se fue deteriorando poco a poco y bueno, ya había pocas posibilidades de que saliera adelante. Estuvimos platicando con la familia, los médicos tratantes siempre estuvieron muy de cerca con la familia y bueno, pues ahí es donde la ciencia tiene sus límites y ya no se podía hacer nada más. ¿Solo hay una paciente grave? Ahorita en estos momentos no tenemos ninguna paciente grave, todas están estables, solamente en vigilancia y seguimiento por consulta externa. Bueno, pues fueron diversas complicaciones, neuritis óptica, perdió la vista, complicaciones renales, en fin. La verdad es que fue muy difícil para ella enfrentar esta enfermedad. Finalmente, la funcionaria indicó que se mantiene la vigilancia a los pacientes diagnosticados con meningitis que decidieron abandonar el tratamiento antimicótico. Condo Padilla informó que en estos momentos 12 mujeres están recibiendo dicho tratamiento. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informó para Canal 12, Eber García Hernández.